Música Seguimos aquí en El Conviente por Radio Nacional Ushuaia Bueno, ya tenemos nuestro invitado del día de hoy Bueno, estamos ya en un invitado de hoy Pero hoy estamos acá con Gustavo Sánchez, músico, interdete, compositor Hace un poquito, el día de hoy ha presentado su trabajo ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, buenas noches Gracias por la invitación Bueno, un gusto realmente conocerte Y aparte ya te habíamos escuchado en este festival que se realizó el fin de semana De artista Y te escuchamos, la verdad, una hermosa voz Y un hermoso trabajo que has presentado Bueno, contamos de qué se trata Y ya la gente lo puede ver, ¿no? Sí, digamos que... Lo puede disfrutar Sí, está a la mano de los medios actuales Principalmente de, bueno, YouTube Porque esto es un audiovisual Que hoy estrenamos luego de varios meses de trabajo Conjunto con compañeros y compañeras de, bueno, de cada usuario Digamos que a través de Minamus recibió un subsidio Que era para la realización de alguna obra Bueno, decidí hacer esto, un video que... Con Abel, que es el realizador de esto Y ya veníamos hablando de hacer algo juntos Y bueno, surgió esto y listo, lo encaramos Llevo un desarrollo largo De, por lo menos, sí, ocho meses De trabajo de diferentes etapas Desde los ensayos Y bueno, hasta el día que lo filmamos Y lo grabamos Y luego de eso, también Por producción de audio Y de imagen también Así que, bueno Por fin, hoy se estrena Luego, si quieren, les paso el link Para que ustedes lo compartan Pero, si pueden Buso Sun y los Mares Indoor Session En YouTube, les va a salir Así que, bueno Muy contento por el resultado Y como les digo Sí, ahí, digamos que En un punto, tomé noción De todas las instancias Que lleva al desarrollo de un proyecto Sí, ahí te diste cuenta Sí, sí Y los rubros Y los rubros Porque no es, digamos Solamente colgarse la guitarra Que implica mucho más Y todos los que somos Independientes en esto Bueno Lo hacemos Por gusto Pero es realmente una tarea Bueno, generalmente Cuando vos componés Y demás Gustavo ¿Cuáles son aquellas temáticas? Porque sabemos que son las temáticas Que tienen que ver También con el ambiente Con nuestros mares Porque justamente Hay temas que has Interpretado En el festival Pero bueno Queremos conocer un poquito más Sobre tu trabajo Más allá de esta presentación De hoy Mira, ahora que lo mencionas Puede ser Buso Sun y los Mares Es la banda Cuando toco Con banda, digamos Sí Músicos No en modo solista Como le dicen En el festival Y eso Y algunas otras Cuestiones de letras Que me decís O que por ahí Alguna gente De verdad Que me menciona Y yo Por ahí Hasta que no me lo dicen No llego No llego a darme cuenta De eso Puedo llegar A aislar algo De una cosa Y otra Y bueno Ni hablar Que el tema De naturaleza Sí Me interesa Me gusta Disfrutarla En un lugar Como este Ni hablar Yo vivo acá De toda la vida Y debe ser por eso Que como que Naturalmente Uno lo va incorporando Así como se me ocurre Que por ahí Alguien de Capital Federal Pueda hacer un tema Muy porteño Digamos Sí Así que Debe ser una Influencia natural Digamos Que te surge Sí Y después Bueno Las letras Debo decir Como que Que no No les resta importancia Digamos Como que Si digo algo O sea De la forma que sea Es como que Que trato de esmerarme Un poco En eso Viste Vos obtén Hacer tus propias Letras Sí Desde hace Algunos años Para acá Luego de tocar Mucho tiempo Digamos Covers En diferentes lugares Es como que Obten Hacer Lo mío Dedicarme Más A eso O prácticamente Exclusivamente A eso Por opción Y bueno Eso Dedicarle A la música O a las letras Desarrollo Como les decía Antes Hasta bueno Que uno La suelta Y bueno Ya Deja De Como dicen Sigue su camino La canción Y Y en esta banda ¿Cuántas son Las personas Que Que integran En este equipo Porque deben ser Un montón Las funciones Que tienen Cada uno Y me gustaría Mencionarlos a todos Porque Como les digo Suma muchísimo Cada uno De los participantes Total En todo ¿No? Se sabe Lo humano Pero Su toque Musical Cada uno Por todo Lo suyo Sí Bueno Fue una banda Se conforme Una banda De rock Básicamente Con Federico Guardamaña En la batería Con un set Hermoso De batería Pablo Favro Tocando Los sintetizadores Dándole También Clima A las canciones Que ameritaban Nemi Robarte Que Es muy conocido En su vida Porque entera Varias bandas Que es Tremendo bajista Y bueno Veo Su toque Personal Dami Gómez Un amigo Guitarrista Muy Buen Guitarrista Y bueno Aportó Solo Sin Su toque Natalia Belén Una Artista Multifacética De Ushuaia Bueno Fue La cara Femenina De este Proyecto Haciendo Voces Y también Hace Una Performance Que Bueno Vean El video Y Disfruten De De su Aporte Porque Nos gusta Como quedó Que era Muy bueno Y después También estuvo El Pini MC Que es un rapero Acá Local Que Anteriormente Nos habíamos juntado A grabar Una canción Que es la que Interprete acá En este tema Donde Él Bueno Le di Como le llaman Ellos Unas barras Para que Tiene sus letras Viste Bueno Esta es la canción Vos Ponerlo Lo tuyo Y bueno Eso hizo Y aportó Voces En mi habitación Que buenísimo Así que Escuchenlo El Pini Un genio Después También Quiero nombrar A Flor Flor de Sousa Que Ahora está De viaje Lejos Pero Aportó Muchísimo Haciendo Un modepainting Este Para una Parte y media Exótica Digo Una afirmación Y bueno Y la amiga Mary Que estuvo ahí Colaborando En nada En cosas Que había que Coordinar Ahí Cuando Estabamos En el medio De las grabaciones Cable Consola Todos atentos A todo Viste Fue toda Una revolución Que bueno Que sucedió En un día Que fue Plasmar El desarrollo De toda Esa Previa Así que Bueno Ese fue El equipo Que Hizo Que Todo Esto Bueno Prospere Se pueda Lograr Esto Tan lindo Que Están Ya En las En las Redes En todo Lo que es En streaming Y demás Si Youtube Como les decía Y la Segunda Como sorpresa Es que también Ya está En Spotify En Youtube En todas Las plataformas No sé Deezer Porque vos Subís En Nada Bueno Otra cuestión Que Parte Registrar Ah Si Todos Los procesos Bueno Todos Procesos Administrativos Se hicieron Y bueno Una vez que se hace Bueno Subís a la plataforma Y ahí va A todo el mundo Todo el mundo Lo puede disfrutar Pero Otro encargado De la parte Tecnológica Digo Si Por eso Todo eso Pero todo eso Sale Del laburo Independiente O sea Si no Tienes que formar Un equipo De No sé Cuanta gente Pero bueno Es así A nuestra Escala Es así Con lo que dijo Ya Un poco Buscarlo Cuando termine El programa Si Si Le mando Los links Le voy a mandar Los links Ya a mi Incluso yo estuve Perdón Algo Estuve 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 En el espacio Por eso Yo justo Antes En la previa Le preguntaba Si La apertura La música Que va a salir Hoy Va a ser En vivo O hay que ir Al domicilio Entonces Me gustó Eso Yo ya me había Autoinvitado Sabes que En un momento Otra de las posibilidades Era decir Bueno Hacerlo Con un poco De público Pero ya Apenas Entrábamos Fue hecho En mi casa En mi casa Estaban mis perros Bueno Quedó solo Pero en el proceso Tenía dos perros Y Zula Y bueno Nada El barrio También pega Respecto Si Si Estaba todo muy calido Exacto Era la idea Lograr Ese Por eso Es que Las invito A verlo Así Como 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 Les parezca A cada uno Y disfrutar Vos te dedicas Exclusivamente A la música Tenés otro trabajo Como Como Es tu día a día Gustavo Me dedico A la música Digamos De lleno De lleno Pero No O sea Digamos Que O sea Que uno Tiene que Hacer Otras Postulitas Sí Trabajo Soy maestro mayor De obras O sea Estoy Ese rubro Técnico Es Lo que hago Digamos Pero Digamos Que De acá Estoy En la música Actualmente Si tuvieras que elegir ¿Qué elegirías? No sé Si es cuestión De elegir O no Es cuestión De hacer Lo que uno O le va surgiendo Lo va Tiene que hacer Por ahí Por el motivo Por ejemplo Subsistir Sí Básicamente Bueno Seguramente Y esto de participar En el NAMU Si llegué a preguntarte Pero bueno Es todo También un proceso Para realizarlo Porque mucha gente Quizás está Escuchando Al otro lado Esto del NAMU Es una oportunidad Que se les da A los músicos Poder De dar Esta oportunidad De mostrar Su trabajo De poder ser Subvencionado En algunos aspectos También Bueno Yo les comento Por ahí Hasta donde sé Lo que es El NAMU Es una O sea Se dan De fomento Digamos Que brinda Año a año Eso Fomento A diferentes líneas Artísticas Yo Fui seleccionado En la del año pasado La de este año Sé que ya se lanzó Y son Fomentos regionales Nacionales Por equis cantidad De dinero Que ahí lo dice En la página Del NAMU Dice Por cierto En todos los detalles Se seleccionan Cupos Por región No sé Región norte O así De 100 cupos Región tal 100 cupos Siempre proporcional Hace poco Estuve en una charla De la Charo Que es la vicepresidenta Sí Habló Del cupo femenino En todo lo que es Espectáculos Privados o públicos Y aparte Habló mucho De esta cuestión De NAMU Es muy interesante Y está abierto A absolutamente Todo Yo sugiero Que participen Que se interioricen Y como Nos decía Ella Fomenten A sus amigos Amigas músicos Que se registren Como músicos En el NAMU Porque tenés beneficios Por ejemplo Por eso Te preguntaba La importancia Que tiene esto Porque Están escuchando Y dicen Bueno Quizás Hacen Como voz Música Interpretan Y aparte También tienen Sus propias Letras Su propio trabajo Y bueno Una oportunidad Para todos Aquellos Y si Lo habíamos ido Claro Y era importante Esto también Que los Pérez Se animen Y así como Natti Que estuvo Participando Con ustedes ¿No? Natti Sí Sí Natti Además que es una amiga Es un punto Desde que empezó A estar la ley De cupofinio Es como Que lo tengo O hay que incorporarlo O sea En la escala Espectáculos Porque es una proporción Pero también En las bandas Y eso También está bueno Y bueno En esto De crear Una sección Digamos Dentro de esta misma Indorcession Quedó buenísimo Eso Cuando lo vean Vamos a entender De que Seguro Bueno Los invitamos A todas aquellas personas A las páginas Compartimos Tus redes sociales Sí Instagram Gozo San Música Es donde Por ahí Trato de Mantener Actualizado Viste Que un material Uno tiene que ser Todo Autocomunity Manager Bueno Después Facebook También lo tengo Medio Linkeado Eso Y no mucho Más La intención O sea Como redondeando El trabajo Este La idea Era eso Generar Un contenido Audiovisual Para poder Difundirlo A gran escala Digamos Ya me hablé Incluso También En el programa De Linamu Que es unísono Mi idea es Subirlo ahí Y ellos Bueno En determinados momentos Dicen Bueno Este O el otro Calculo Que Y eso Hace que salga Por la tele Por ejemplo En el programa De unísono Otra llegada Claro Y ya quedan Digamos En el banco De ellos Y bueno Es como Acá Viste No sé Hay un material Y ya está Apto para difusión Y beneficioso Para todo Para generar contenido Que es otra De las cuestiones De la ley De la música Que hay un porcentaje De música independiente Yo creo que es El 20% No estoy seguro O sea Tanto los medios Como los Independientes Músicos Independientes Se resultan Beneficiados Digamos De eso Que bueno La verdad Felicitarte Felicitarte Increíble Y a ellos Vamos a estar Seguro Escuchando Viendo Además Escuchando Viendo También Deleitándonos Con tu música Y Estuvimos Escuchando En el Festival Artivista Y en un ratito Vamos a estar Con el grupo De gente Que ya Está por acá Esperando Para darnos Un balance Sobre ese Festival Así que bueno Te agradecemos Muchísimo Tu presencia Gustavo Todo lo mejor De mayor De los éxitos Y bueno Esperemos seguramente Tenerte Por ahí Cerramos este año Con vos No hay que ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Cerramos nuestro Queremos estar ahí Por favor En la VIP Cerramos el programa Seguramente Con vos Bueno Gracias Lo último Que quería decir Porque está bueno Esto Que participen En este evento El activista Ahí vienen los chicos Y así como ese lugar Que haya otros Que siempre Que haya más lugares Para tocar Para tocar Para los artistas Para todos Para que tengan Todas las posibilidades Te agradezco mucho Por haberte acercado Bueno Vamos a un pequeño corte A un tema musical Y seguimos aquí En el corte A donde quiera La confía Gracias Gracias por ver el video.